Estamos de regreso, muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en esta mitad de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. En lo que va de esta jornada de miércoles ha estado dominando un cielo parcialmente soleado a medio nublado, prácticamente en toda la nación donde en las últimas 24 horas solamente algunos chubascos y tormentas eléctricas de manera muy aislada en la región noreste, oriente, centro y sureste del país. Y así continúan las condiciones para las próximas 24 y 48 horas donde destacamos las altas temperaturas que no van a dar tregua alguna para las próximas jornadas. Y claramente podemos observar algunas áreas de inestabilidad nuevamente en la región noreste, oriente, sureste y de manera muy aislada hacia la parte central. Precisamente, ¿qué es lo que esperamos para mañana jueves aquí en la capital del país? Un cielo medio nublado, la tendencia de chubascos ocasionales, sobre todo durante el periodo de la tarde, la temperatura mínima marcará los 15 grados y la máxima se dobla a los 30. Tiempo caluroso, es importante que siga las recomendaciones de mantenerse bien hidratado y de proteger nuestra piel de los rayos solares porque esto también continúa de la misma manera para viernes y sábado, valores iniciales en los 13 centígrados y máximas de 28 a 29 grados. En cuanto a la ciudad de Monterrey, 24 con 36, nubosidad media con chubasco ocasional, sobre todo durante el transcurso de la tarde y para viernes y sábado también prevalecen estas áreas de lluvia. Valores de inicio en los 21, 24 y máximas calurosas de 34 a 35, dejando un ambiente bochornoso y esto provoca que la sensación térmica aún sea mucho mayor. 16 con 34, la perla tapatía, cielo soleado, tiempo caluroso, así el panorama para las próximas jornadas, sobre todo para viernes y sábado. Valores de inicio entre los 15 y 16 y máximas de 33 a 34 grados. Apatzinga, 22 con 41, abundantes horas de sol, un tiempo sumamente caluroso. Cabe destacar que las abundantes horas de sol también se esperan en puntos como Acapulco, Huatulco, Iztapa. Valores de inicio en los 23, 24 y máximas de 30 hasta 35 grados. En Toluca, tiempo frío de 7 centígrados, máxima que se recupera, alcanza los 24. De igual manera, hablamos de un ambiente templado, agradable, con cielo medio nublado y chubasco, sobre todo ocasional, durante el transcurso de la tarde. Así la tendencia para Puebla, valor mínimo de 13, máxima de 27. Y si nos pasamos, por ejemplo, a Tlaxcala, donde estarán en vigencia algunas áreas de lluvia, 13 con 26, 22 con 37 para Cuernavaca, nubosidad parcial. Así la tendencia para Querétaro, 18, la mínima y máxima de 33. Áreas de precipitación para Pachuca durante el periodo de la tarde, valor mínimo de 12, máxima de 27, 17 con 34 para León, con nubosidad parcial. En puntos como Nuevo Laredo, sobre todo estas precipitaciones que podemos observar en esta animación, se estarán reportando en zonas montañosas y de manera aislada. Valor inicial de 26, máxima de 37, Reynosa 26 con 35, así el panorama para Matamoros y también en San Fernando. 17 con 31 en Ciudad Juárez, cielo soleado y tiempo caluroso. Caluroso también para el día de mañana en Chihuahua, 18 con 34 y en la ciudad de Durango, cielo soleado, 14 la mínima y máxima de 33. 21 con 37 para la comarca Lagunera, ambiente muy caluroso con abundantes horas de sol. Hay que mantener la paciencia, quedarse en casita, sobre todo mantenernos muy bien hidratados. Porque esta ola de calor también se estará reportando en puntos como Ciudad Obregón, 18 con 39, ausencia de nubes para Culiacán, mínima de 20 y máxima de 37 centígrados. Soleado con una mínima de 18 y una máxima de 36 en Hermosillo, Sonora y 13 con 25 en Tijuana. Ausencia de nubes, no hay pronóstico significativo de lluvia, así también para Mexicali, pero con altas temperaturas. El valor máximo alcanzará los 35, la mínima agradable durante las primeras horas, hablamos simplemente de 18 grados. Pero después sale el sol y rápidamente los valores se disparan. Para Cancún, Cozumel y también en Chetumal, áreas de lluvia con nubosidad media, valores mínimos en los 26 y máximas de 30 hasta 32 grados. En cuanto a Campeche, 27 con 35 con nubosidad parcial. Actualmente gozamos de la luna venguante, pero cambiamos a nueva el próximo viernes 22 de mayo a las 0 horas con 38 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.